Hola, muy buenas noches. En esta oportunidad quiero saludar a todas las personas que me siguen a través de mi canal de YouTube, que es completamente gratis, y bueno, les doy las gracias por eso. Voy a interpretar una canción del recuerdo de la década del 90, del grupo Bravo, Te Recuerdo. Deseo que les guste. Amor, ya sé que es imposible perdonar, las noches que yo no te pude dar, encarcelado entre las luces, escribiendo tus silencios. Amor, ya sé que nada queda por decir, no hay palabras que te acerquen a mí. Fuiste mi rosa preferida, fuiste mi mejor canción. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo. Te recuerdo en mi piel, y no puedo creer, que el silencio que inventamos, en el fuego murió, y mató de un solo beso a nuestro amor. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo. Te recuerdo en mi piel, y no puedo creer, y no puedo creer, el secreto que inventamos, en el fuego murió, y mató de un solo beso a nuestro amor. Te recuerdo en mis brazos, amor. Amor, no sé cómo llegamos al final, yo nunca te quise lastimar, serás mi rosa preferida, y fuiste mi mejor canción. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo. Te recuerdo en mi piel, y no puedo creer, que el secreto que inventamos, en el fuego murió, y mató de un solo beso a nuestro amor. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo. Te recuerdo en mi piel, y no puedo creer, que el secreto que inventamos, en el fuego murió, y mató de un solo beso a nuestro amor. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo. Te recuerdo en mi piel, y no puedo creer, que el fuego murió, te recuerdo en mis brazos, amor. Te recuerdo en mis brazos, amor. Te recuerdo en mis brazos, amor.